¿Tienes arroz en casa? Entonces prepara este arroz frito chino. Queda delicioso y está listo muy pronto. Para esta receta voy a necesitar una zanahoria grande cortada en cubitos. Además, una media cebolla en tiras o también puede ser en cubitos, como tú la prefieras. También tengo por aquí unos 4 huevos que simplemente voy a mezclar antes de pasarme a la estuja. Ahora que ya tengo todo listo, en una sartén a fuego medio con aceite vaciaré todo el huevo. No necesita ningún condimento extra para este paso. Así que aquí solito lo voy a mezclar hasta que esté bien cocido y en trocitos pequeños, ya que así es como lo voy a necesitar más adelante. Una vez listo, lo voy a reservar un momento, en lo que en otra ollita con aceite a fuego bajo pondré una taza y media de arroz. Yo voy a mezclar unos minutos y antes de que se dore, agregaré aquí mismo 2 tazas y media de agua, para después dejarlo cocer por unos 20 minutos. Cuando lo tenga listo, lo voy a dejar de lado, para que se enfríe un poco y me quede más despegado el arroz. Por aquí pondré a calentar con aceite una sartén más grande que las anteriores, para enseguida vaciar aquí la cebolla y que se sofría un poco, antes de agregar la zanahoria que corté en cubitos. La cual dejaré un momento, en lo que me paso a la cocina, a cortar un poco de brócoli que voy a necesitar. Antes de que se me pase, el saludo de hoy es para Noriel Novelo y para Natalia Hernández de México. Muchas gracias por ver los videos amigos. Ya con esto listo, voy a regresar a la estufa y aquí agregaré, además del brócoli, una lata pequeña de chícharos. Mezclaré para que se vayan incorporando estos ingredientes. Y ahora le pondré aquí el huevo que dejé de lado, y de igual forma lo voy a ir incorporando con los demás ingredientes. En lo que se queda cociendo todo, aprovecharé para cocer los camarones, que están listos muy pronto. Así que en una sartén a fuego bajo con mantequilla y aceite, los dejaré cocer mezclando constantemente, ya que están listos muy rápido. Luego luego verás como cambian de color. Una vez listos, ya me puedo regresar a la sartén donde dejé mis verduras, y aquí agregaré estos deliciosos camarones. Por cierto, me gustaría saber con qué verduras te gusta acompañar a ti este rico arroz. Estaré leyendo los comentarios. Ya con los camarones dentro de la sartén, los voy a incorporar con los demás ingredientes. Y llegó la hora de vaciar el arroz cocido. Solo es cuestión de remover todo y ahora sí, un poco de saborcito salado. Le pondré por aquí unas 5 cucharadas de salsa de soya, que es un poco menos de media taza. Aunque en realidad le puedes agregar a tu gusto. También unas 2 cucharadas de salsa de ostión, que le darán un rico sabor a este arroz. Y bien, llegó el momento de mezclar estos últimos ingredientes. Y este arroz frito chino con camarones quedará listo. Si lo prefieres, podrías cambiar los camarones por pollo o carne de puerco. Aunque con camarones queda exquisito. Y si te gusta el picante, le puedes agregar opcionalmente un poco de chile de árbol en trocitos o alguna salsa picante de tu preferencia. Muchas gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima!